Seguramente voy a presentar lugares comunes y una cierta peligrosa simplificación, pero afectivamente no me da el cuero para más. Desde mucho antes de la llegada del Nobel quedaba claro para mí que no venía a discutir la dificultad de la creación literaria o de cómo uno puede agudamente ver el mundo y crear personajes hermosos, situaciones realmente fabulosas desde el punto de vista del conocimiento humano. Y enterarlo en todo caso de las vicisitudes o los penosos y gloriosos caminos de un creador. Yo sabía ya, perdónenme que me atribuye a esta sabiduría tan previa, que venía solamente a hacer daño. A hacer daño. Creo que tomar la presencia de él como un punto importante en la discusión ideológica que tenemos hoy en día me parece que es empobrecer la discusión, empequeñecerla, y darle un carácter político que no merece, salvo, insisto, en el puro acto del daño absoluto. Sus discursos y reportajes son una desirachada manera de plantear de manera grosera, muy simplista, muy simplificadamente perversa, lo que ya conocemos del mundo liberal. Un discurso lleno de generalidades, totalmente pleno de lagunas llenas de ignorancia, si me permite el oxímoron, y donde no pudo tampoco plantear nada más que como una repetición machacón y constante, lo que se repite desde que el capitalismo es capitalismo, con las tres o cuatro muletillas tramposas de la discusión aparentemente ideológica, que es negar los hechos, inventar los que no ocurren, practicar fechas inconsistentes, hablar de países que desconocen, de experiencias que han sido largamente planteadas en profundidad por investigadores en serio, y solamente hacer un acopio interminable de palabras como libertad, democracia, capitalismo progresista, en fin, una cantidad de incongruencias de todo tipo que realmente no merecían ser tomadas en serio, salvo por el hecho real y cierto de que su nombre era trabajado para venir a molestar y a crear un tipo de polémica falsa en el fondo, porque él no es un embajador del liberalismo. En realidad, el liberalismo, pese a todo, tan tontos no son. No puede elegir un embajador tan blanco y negro, tan simplista, y con un discurso adocenado, e insisto, en algunos casos bastante infantil. Y en ese sentido, lo he visto en España con él, lo he visto en varios lugares, donde los discursos tienen siempre el mismo corte, están siempre situados en el mismo nivel traseológico vacío y simplista. Y estando eso en mi cabeza, con un poco de furia y un poco de impotencia, me acordé anecdóticamente de cuando lo juzgaban a Ashman en Israel, que una gran filósofa radicada en Norteamérica, Hannah Arendt, le envía a un diario importante de New York para que vea el juicio. Seguramente, en su fantasía, un hombre que había sido tan importante en la creación del mal absoluto, es decir, matar centenares de miles de personas, le había creado en su fantasía la presencia de un ogro de dimensiones inconmensurables, casi fabulosas. Contaba ella, cuando lo vio en el estrado, un hombre alto, delgado, nariz afilada, ojos azules, de semicargo, contar con una parsimonia de contable de cooperativa, de manera arbitraria, aburrida, insisto, como una especie de ejercicio contable absolutamente mediocre y minucioso, acuñó una frase que recorrió el mundo, por supuesto que está en todos los análisis de la gente que hace filosofía. Descubrió la banalidad del mal. Y, por supuesto, a mí me pasó en mi cabeza, no por el amor de Dios, para enmendar la plana a la señora Hannah Arendt, sino como un retruque argentino al hecho de que yo pienso que también el mal está únicamente basado en el terreno inconmensurable de lo banal. En las últimas décadas argentinas, lo banal, lo vacío, lo tonto, lo estúpido, lo mañoso, lo perverso, ha sido el terreno en el cual se asentaron casi todas las doctrinas de desguace y de saqueo del país y de muerte en el país. Si ustedes recuerdan los prolegómenos filosóficos y fundamentales de la doctrina de seguridad nacional, entre otras cosas se decía la tan repetida muletilla del mundo occidental y cristiano, occidental y cristiano, fundamentalmente. Y resulta que después terminaban haciendo pequeños actos de mafia callejera, de pequeñas juntas de cochinos que se quedaban con los enseres domésticos de la gente que secuestraban. Ese era el nivel realmente importante de su labor patriótica. El ministro que venía del mundo de Chicago, el que inventó los boys con buenos trajes y buena educación, apretaba a empresarios argentinos para quedarse con contratos millonarios con China, por ejemplo. Simples, simples aprietes y procedimientos mafiosos, absolutamente banales. Tan banales que cuando se consigue llevarlos a juicio, toda su argumentación reside en toser, exhibir palpitaciones, ponerse collarines porque están mal de la columna, que infiere enfermedades y toda aquella parcimonia de entorchados, aplausos, medallas y paradas con cejas enarcadas y voces culturales y mandonas, terminan siendo aquello que los que vimos el otro día en el estrado. Pobres individuos que son incapaces de aceptar su responsabilidad. En ese mundo de la banalidad, se puede decir, la Argentina ha vivido muchas décadas, muchas décadas. Yo he envejecido en el país, lo dije muchas veces, no hace falta, se ve, Capel y Bianchi. Y he visto centenares de ministros de Economía plantear los mismos argumentos para hacer los mismos robos y los mismos desastres de economía, los mismos saqueos. En ese sentido, debo decir de verdad, a lo mejor me voy por las ramas pensando que lo de Vargas Llosa no me movió un pelo, a pesar de que leí todo lo que hizo, lo vi por televisión y fue mucho más pobre de lo que yo esperaba. Lo cual implica que la banalidad no está asentada únicamente en la gente con falta de cultura. Cualquier estamento culto, en la medida en que abrace ese tipo de filosofía, está dedicado a empobrecerse y empobrecer el mundo. El mundo es más pobre con el liberalismo, lo será siempre. A la mañana, como yo soy bastante incapaz de manejar el aparato ese que se llama computadora, sí puedo conectarme con internet y ver algunos periódicos del mundo. Y encontré ayer una noticia que creo que es anecdóticamente plantear, no pretendo con esto descubrir el engrudo. Pero fíjense, neoliberalismo, ¿no? Telefónica Española, empresa que ustedes conocen, tuvo en 2010 unos beneficios, ¿eh? 10.170 millones de euros. Pero como las perspectivas desde el punto de vista comercial y empresario están situadas en los movimientos bastante peligrosos en Europa desunida y conflictiva económicamente, para prever entonces algún tipo de desajuste económico, abre un parágrafo que consiste en lo siguiente. Escuchen bien esto, ¿eh? Van a hacer un recorte de empleos de 6.000 personas. Van a dejar 6.000 empleados en la calle. Pero no obstante eso, les da el cuero para hacer bonificaciones a 1.900 ejecutivos a razón de 240.000 euros cada uno. Y encima de que si eso fuera poco, durante tres años le van a pagar a cada uno de los tres directivos importantes, el señor César Alierta, el señor Julio Alginárez, y el señor Álvarez Palette, 50 millones de euros a cada uno. Repartí seguridad que se llama, neoliberalismo. Este nivel de cinismo, de desvergüenza absolutamente impresentable en cualquier foro del mundo, celestial o terrestre, ha inclusive, fíjense que curioso, ha inclusive motivado la respuesta del señor director general de Coca-Cola española, un señor que se llama Marcos de Quinto, que le dijo a Alierta, por el amor de Dios, Alierta, aunque sea legal, no todo vale en la vida. Alierta, un poco de patriotismo, por favor, y agrega, un poco de por favor patriótico. El presidente de Coca-Cola, no quiere decir que se convierta a la izquierda para nada, quiero decir con esto, que hasta en ellos algún tipo decente, intuye y ve este nivel de latrocinio, de desvergüenza y de cinismo, que no tiene límites para ser calificado. Y entonces, cuando uno dice, bueno, encontramos gente que se plantea esperanzas izquierdosas en sus discursos, y después terminan calificando el voto de una provincia según la pobreza que la circunda. Sigo con esto que no hace falta entronizar la figura conflictiva vargallosa para saber dónde está el mal, de dónde viene. Y entonces, solamente la militancia, la persistencia y la red de absoluto nos pueden salvar de este tipo de visitas y de discursos salvadores. Que no nos pase, digo yo, como en la fábula de Pedro, que inventaba tanto el lobo para reírse a los demás sabiendo de que no venía. Y un día el lobo vino, y nunca nadie más se rió. Y la pregunta es, ¿el lobo está? Sí, el lobo está. No bajemos la guardia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.